Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy bien, los primeros siempre puntuales son los primeros que dejo yo que están puntuales siempre aquí a la hora de iniciar vamos a tratar el curso y van a ser los que llevan la delantera en cuanto a la puntualidad y sus acciones todos los que han venido haciendo también Gracias Ok, qué bueno Qué bueno que Marcos ya está por ahí también Marcos, hoy llegó temprano Marcos Hola, buenas noches Sí, ya estamos aquí Excelente Elvis también, ¿verdad? Buenas noches, Lee Estamos aquí activos Excelente, excelente Y Rina, pues vea que siempre ahí con sus ya su programa listo ya para trabajar para que ya lo probó para que no le dé errores, ¿verdad? Sí, ya lo estuve probando Excelente Tienen que ser así, ¿verdad? Puntuales en cuanto a lo que es la prueba de los programas, ¿verdad? Bueno Entonces vamos a El día de ayer estuvimos Bueno El día de ayer y el día de Quiero ver Ayer fue martes El día lunes estuvimos Hemos venido trabajando datos Ayer estuvimos por ahí también pues Interactuando con datos también, ¿verdad? Y este También les solicité pues que si tenían dudas para este día Que podían despejarlas, ¿verdad? Bienvenida Fátima Douglas Buenas noches Buenas noches, Liz Buenas noches, bienvenidas Este Y pues si tenían dudas Pues que ahora pues podíamos despejarlas Así es de que ahorita, ahorita Podemos Si hay alguna duda de lo que habíamos visto Les digo esto porque voy a hacer algunas Algunos procedimientos Involucrando casi varias de las cosas que ya hemos visto Este día Este día vamos a tocar esos puntos Pero también pues me gustaría saber Si tienen dudas Para poder hacer un refresh De algunas cosas Y así pues facilitarles a ustedes también ¿Verdad? Pues el El hecho de que puedan Visualizar de nuevo algún procedimiento Si es que tienen dudas Ustedes me dicen ¿Ha quedado todo clarito entonces? Yo tengo Hola Yo tengo una pregunta Con relacionado Bueno Podría tener varias Pero en este momento Tengo presente Anoche que veíamos lo de los filtros Lo de lo reemplazar y buscar Perdón Ajá Me di cuenta que la forma de encontrarlos O de reemplazar, buscar Este había tres maneras Por lo menos en buscar Que decía valores Fórmulas Y comentarios Entonces Este Para mí Yo entiendo ¿Verdad? Que un valor Es un número Sí O no sé si yo estoy equivocada Pero este Buscamos Hicimos varias búsquedas Este Y Lo dejamos en fórmulas Cuando en realidad Lo que buscábamos Éramos La celda Donde dijera Letra bebé Por ejemplo Este Entonces Y lo buscábamos En fórmulas ¿Cuál es la diferencia? Sé que es un pequeño detalle Pero Pero No Qué bueno Qué bueno No pues Es buena observación Y de hecho Esa Esa parte Sí se me escapó Quizás explicarles Esa Es detalle ¿Verdad? Pero es importante Que lo mencione Ya ven que siempre Se quedan cositas Teníamos Quiero ver si la tengo acá Esta es la base Ok Esta es la base de datos Entonces ¿Por qué Decíamos Que lo íbamos a dejar Siempre en fórmulas O En Aquí Vaya Cuando le damos opciones Si yo iba a hacer Una búsqueda Por ejemplo De algunas Decíamos Letra CC Le vamos a poner ahora Letra CC Ok Mire lo que está abajo Dice En fórmulas ¿Verdad? Voy a poner por acá Va a buscar en la hoja actual Por filas Y en fórmulas Ok En fórmulas Vamos a ver eso Fíjense bien Le voy a buscar Siguiente Dice que no la encuentra Coincidimos Le vamos a decir Buscar Siguiente Baje Ya se dio cuenta ¿Verdad? A pesar que para obtener esto Hay una fórmula Por eso se mantenía en fórmula Pero si no Entonces en ese caso Le decimos valores Ya Y le vamos a decir O vamos a dejarlo en fórmulas Y le vamos a cambiar Le vamos a decir Por columnas Buscar siguiente Tampoco ¿Verdad? Entonces lo vamos a dejar Por filas Y le vamos a cambiar A valores Buscar siguiente Va a mire lo que hizo ¿Por qué? Porque Este Se Se Convierte en valores Del momento que le está Cuando usted está usando fórmulas Miren lo que pasa Ahí me ubiqué Ahí me ubicó el programa Y miren lo que está ¿Verdad? Entonces Esa es la razón Por la que Y como está Involucrándola con números Por eso es que ella Reconoce como que fueran Valores numéricos ¿Verdad? Por eso nos lleva A esa celda Ya Eso Oscar Gracias Sí, ya Ya entendí Este Y con relación A las A los Gráficos A insertar un gráfico En una base Por ejemplo Yo Yo tengo Una base En la que Subtítulo Incluye datos ¿Cómo? Puede incluir Un encabezado De 10 De 10 Ítems Por ejemplo Código Nombre de cliente Este Número de teléfono 1 Número de teléfono 2 Número de teléfono 3 Correo electrónico Dirección Postal Y yo Quiero O sea Me la dan así Con ese título Y Dos mil clientes Por poner un número Entonces Este A mí me dicen Lety Aquí le entrego Este Sobase Para Que usted La trabaje Y que me Entregue Cada Cada día Vamos a hacer Un Un conteo De lo que De la gestión Que usted Va a realizar Sobre esta base O sea Yo tengo un indicativo Yo tengo un speech Yo tengo un script Perdón De De lo que yo voy a hacer Con esa base De dos mil clientes A diario Yo tengo que presentar Un resumen De 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 eso Y obviamente Semanalmente Otro total Y mensualmente Otro total Pero que sea Visible Rápido Y práctico Eso es lo que me piden A mí Entonces Como yo Tengo la indicación De que Me dan Números de teléfono Y Y Yo sé Qué es lo que Tengo que hacer Con cada uno Vengo Y agrego Una lista Yo Yo Le agrego Esa lista Y Después de Filtrarla Bonita Y hacerla Bonita Todo lo que Usted nos Ha enseñado Este pasa A ser una lista De lo que yo De lo que ya Va a pasar Entonces Pero Al final Lo que yo No puedo Todavía Y que yo Creo que Pienso aprender Es Qué O sea Cómo Hacer un resumen De esa gestión Por ejemplo Yo le agrego A mi lista Como yo Tengo que Llamar Este Si ese cliente Me contestó O no Entonces Yo agrego A mi lista No Contesta Y agrego A mi lista Contestó Pero no Aceptó O sea Dicha propuesta Por decir Así Lo que yo No aceptó O sea Es contactado En positivo Pero No 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 acepta Y otro Que sí Va Entonces Hay un contacto Efectivo De si acepta Y otro Que no Acepta Entonces Yo tengo Que sacar Un resumen De cuántos Me dijeron Que no O cuántos Teléfonos Estaban Equivocados De cuántos Teléfonos Estaban Erróneos O no Existían Porque una Cosa es No existir Y otra Cosa es Estar Equivocado Yo le llamo A usted Pensando Que es usted Pero usted Me dice No Yo no Yo no Me llamo Así Entonces Eso es un Teléfono Equivocado Entonces en mi lista Lo agrego Teléfono Equivocado Teléfono No existe Entonces Porque Distinto Entonces Yo tengo Que hacer Un resumen Finalmente Yo tengo Que decir Estos Aceptaron Lo que yo Les propuse Estos No aceptaron Pero Pero si Los contacté Estos No me Contestaron Y esto Por Esto Es Cómo Hacer Una Una Tabla Dinámica Por decir Así De Este De esa Gestión Que yo estoy Realizando Sí Ya lo Dijo usted Tabla Dinámica Ok Sería De crear Una Tabla Dinámica Que creo Que no está En el contenido De este Curso No está Pero eso No quiere decir Que no se puede Hacer ¿Verdad? Sí Lo podemos Hacer Pero lo que Pasa Bueno Vamos a ver Le digo Porque la Magnitud Usted Quiere hacer Un resumen Bien Automatizado ¿Verdad? No es la gran Cantidad Por lo que veo No es la gran Cantidad De campo ¿Verdad? Pero Lo que pasa Es que no Tenemos La base De datos Para poder Sí Para poder Verle El encabezado Exacto Eso Para poderle Dar una mayor Indicación Pero sin embargo Pues Por ejemplo Yo creo que tengo acá Estoy creando una Más o menos así ¿Verdad? Sí Más o menos así Exactamente así Me lo dan Vaya Completemos esto Porque esto es lo que Justamente les iba Y luego vamos a hacer Una demo Con lo que usted Me está pidiendo Sí Entonces No le voy A pongamos Diez registros Para no hacerle Grande El detalle Entonces Les voy a mandar Esto al grupo Para que lo tengan Y yo voy a seguir Explicando acá En la pantalla Perfecto Entonces Y creo que podemos Hacer una demostración De lo que usted Me está pidiendo Ya está bien Ahorita Le mando Una captura De la tablita ¿Verdad? Para que así Pues La vean Todos Permítanme que no me salió Una Bueno Ahí les dejo La captura La tablita Para que vean Los campos Porque por si acaso Me veo la pantalla Pues ya la tienen ahí Y la pueden seguir haciendo Ok Armando Ahí estamos pendientes Ahí hay Problemas con Armando Entonces Este Aquí vamos a seguir ¿Verdad? Vamos a seguir Completando la tabla Ustedes pues ya tienen Ahí algunas Ya les mandé La imagen al grupo No sé si la pudieron ver Para seguir trabajando La tabla ¿Verdad? Y la vemos Sí Oscar Gracias Ok Mientras tanto Yo voy a seguir Agregando datos No necesariamente Tienen que ser Los datos Que yo voy a meter Voy a vaciar acá Ustedes pueden Poner sus datos De acuerdo Sí Gracias. Si alguien más tiene una duda, después me puede decir, ¿verdad? Gracias. Yo sé que ustedes son expertos para digitar, ¿verdad? Algunos que ya terminaron la tabla. Sí. Gracias. 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 San Salvador. San Salvador. San Salvador. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Por aquí llegando. Por aquí llegando. Pido disculpas. Qué bien. Qué bien. Pues lo importante es que ya está acá. ¿Verdad? Gracias. Estamos trabajando una tablita que les compartí al grupo por ahí. Ahorita veo. Por favor. Ahorita veo. que ser lo que yo les mandé, pueden ser cualquiera por ejemplo, encontramos el código postal de San Salvador aquí está ok, ahí tenemos el código postal de San Salvador todo es San Salvador, suponiendo ahí tenemos el código postal ¿qué es lo que vamos a hacer? la tablita que les voy a mostrar ahorita ah, ok ya, de hecho, les compartí al grupo la estructura ya tengo acá lo que mandó a WhatsApp bueno, ahí está la estructura de lo que voy a hacer aquí voy ya casi terminándola entonces todos están trabajando en eso solo 10 registros ok, ok ahorita ok 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 ¿qué pasó por ahí? ok 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 por ahí tenemos la fecha de nacimiento ¿verdad? la fecha de nacimiento manejamos unos 15 bueno, mayores de edad procuremos que sean mayores de edad por ejemplo por ejemplo podrían ser unos del 80 pues del 80 al 85 vamos a ponerle así 25 del del 0 5 por ejemplo de 1985 por ahí vamos a manejar fechas en ese estilo ¿verdad? ¿verdad? como son variadas tenemos que digitarlas no porque podríamos auto rellenar ¿verdad? vamos a tener 없습니다 pi arguably la ventaja es el me ¿verdad? Gracias. Gracias. Por ahí tenemos el ejemplo. Tenemos una tablita a partir de cero, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, por una pregunta que nos hizo por ahí una de las alumnas, ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos acá el navegador, ¿verdad? Por acá en el navegador tenemos que el objetivo de este día era eso, lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Una tabla básica. Por eso estamos iniciando a partir de cero también, ¿verdad? Así es de que el tema es como del nivel básico, ¿verdad? Para poder aprender casi todo lo que ya hemos venido practicando, ¿verdad? Pero ahora, pues, vamos a tratar de hacerlo en forma general, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Porque si ustedes pueden ver, dice, vamos al siguiente ejemplo, dice, ¿verdad? Tenemos el siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas. Y ahí está el ejemplo que hemos estado haciendo. Dice que para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella, o bien podemos utilizar un formulario de datos, dice, ¿verdad? Eso es para introducir datos. Luego, para modificar la estructura de la tabla, dice, que nosotros podemos vendirlos a diseño y luego en diseño, esto creo que se les hace conocido a ustedes, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de esto? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía el día de ayer, que si tenían preguntas, pues, para poder ahondar un poquito en algunas dudas que tuvieran, siendo que esto ya casi lo vimos, ¿verdad? Pero, pues, es parte que nos está pidiendo el temario de este día, ¿verdad? Así es de que ya vaciamos información. No sé si ya terminaron todos. Sí, ya casi, ya casi. Dos datos me faltan. Ok. Solo le vamos a agregar aquí a Ciber, SS, para que no nos confundamos, ¿verdad? Sabemos que es San Salvador, porque el código postal es 2536, correspondiente a San Salvador. Yo sí le puse otros datos, Oscar. Solo completé los 10. No sé si está bien. Está bien con los 10. Ok. O sea, completé datos con otros nombres, no necesariamente los que usted estaba digitando. No sé si se ve. No, de acuerdo. Así era. La idea era tener, la idea era tener la tabla completa con los 10 registros. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Y ahí terminamos. Ahí terminamos el vaciado de información. Ahora vamos a lo que decía ahí. ¿Vaya? Ok. Ahí tenemos ya los datos. Y todos los datos están visibles, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al contenido, pues dice que lo primero que vamos a ver, tenemos que ver la tabla con información de nuestros amigos y amigas. Ya la vaciamos. Para modificar o introducir nuevos valores, dice ella. Ok. Vamos a introducir dos registros más, utilizando algo que ustedes ya lo tenían. Claro. Si ustedes se recuerdan, se recuerdan que usamos, agregamos el botón formulario a la barra de herramientas. Sí, sí. ¿Y? ¿Y? Y, Leti, creo que no lo tiene, ¿verdad? No, no lo tengo. Vaya. El relleno rápido o algo así que era exprés, algo así es lo que yo no tengo, que tengo que introducir. Ni modo, algunas cosas, pues ni modo, le va a tocar hacer las manuales ahí. Sí, está bien. Venimos acá, le vamos a agregar negrita a los encabezados, ¿verdad? De cada, a los títulos de cada columna. De acuerdo. Y creo que va a ser necesario ampliar estas dos columnas un poquitito, más por ahí. Y de ahí lo demás creo que está visible, ¿verdad? Ok. Si pueden observar, en Excel nosotros ingresamos datos por columna, no en una sola columna, toda la chorrera de datos, ¿verdad? No que lo usamos por columna. Entonces, y ahí lo tenemos, abreviados. Y ahorita empieza el trabajo de medio alinear, por ejemplo, el número lo vamos a alinear al centro. Aquí hay alineaciones. ¿Ya? Entonces, que también usted puede presionar, pues, quiero ver. Cuando nosotros le damos, abreviado. Me da algo. Me da algo. Vaya, si queremos alinear, si ustedes pueden observar, lo podemos hacer con teclas calientes. Ustedes pueden activar la tecla AL, así como estamos ahorita, para alinear, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá el rango este. Lo selecciono. Presiono AL. Luego me dice que para activar la pestaña Inicio, para llegar a estas herramientas, tengo que presionar la letra U. Y luego para alinear al centro, tendría que presionar EE dos veces. ¿Verdad? Miren. Automáticamente se alineó. ¿Vieron eso? ¿Sí? Sí, sí lo vi. Vale. Entonces, es el procedimiento haciéndolo con teclas de método abreviado. Repito el proceso. Primero, seleccionamos el rango. Luego nos vamos, presionamos la tecla AL del lado izquierdo de la barra espaciadora. Y al presionar la tecla AL, solo la presionamos y la soltamos. Y se activan las teclas de método abreviado arriba. ¿Dónde está el comando que voy a utilizar? En Inicio, ¿verdad? Entonces, presiono la O. Y luego de la O, quiero alinear al centro. Sería este. Presionar la EE dos veces. Entonces, presiono EE. Y ahí estoy alineando. Miren. Ok. Y bueno, eso era para alinear que los numeritos del 1 al 10 queden alineados, ¿verdad? Ok. Luego, el otro, el otro detalle, que era, vamos a ir a activar los formularios, decía, ¿verdad? ¿Y dónde estaban los formularios? Yo les dije que lo metieran en datos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ah, sí. Acá lo escribimos. Ajá, que lo programamos en datos, sí es cierto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese sí lo tiene, ¿verdad, Leti? Ahorita reviso. Tenga un segundo, por favor. Los demás, paseamos eso, ¿verdad? ¿Y? Un segundo, Oscar. Datos, no sé si lo insertamos, consolidar, agrupar, artes, qué tal, de pecados, ordenar, fíjese que, no vean, no, no está. no aparece en la versión. No, no está. Pero tendría que estar, yo creo. Pero, formato. ¿Y arriba? ¿Acá en esta barra de acá? De nuevo, un segundo, quiero ver el suyo, aquí lo que me está diciendo, ya. Voy a buscarlo, ahorita le voy. Formulario, tendría que ser este mismo ícono. tendría que estar acá arriba. Sí, porque aquel día lo, lo. Sí lo agregó, ¿verdad? Lo programamos, sí. No, no puede ser. Bueno, entonces acá en. Bueno, pero igual, eso está. En archivo, en archivo, en opciones, lo van a encontrar. Y por acá dice, personalizar cinta de opciones. Aquí era donde tenía que haber aparecido. Y aquí le dimos, comandos disponibles, le dimos todos los comandos, se recuerdan. Luego presionamos acá, la tecla F. ¿Para qué? Para llegar allá, porque está por orden alfabético, ¿verdad? Y por acá tiene que estar, en el grupo de la F. Por aquí tiene que aparecer. Aquí está. Formulario. No sé si lo encuentran, si lo visualizan. Y ahí lo tenemos ya listo, ¿verdad? Que está acá. Y le damos a aceptar. Bueno, en el caso, si lo encuentra, le va a dar clic a agregar, ¿verdad? Y al darle clic a agregar, tendría que aparecer allá. Tiene que fijarse en cuál de los comandos, de las pestañas la va a dejar, si en datos o en inicio. De acuerdo. Ahorita estoy buscando. Sí, gracias. No aparece el formulario. No, no aparece, ¿verdad? Sí, no aparece. Bueno, me dice cuando aparezca. No, no me aparece. No, entonces no, no existió, no existió. Yo recuerdo que no le dio problema también. Sí, sí, sí. Bueno, entonces lo vamos a hacer manualmente. Sí, está bien. En el caso, decíamos, nos vamos a formulario. ¿Por qué? Porque lo que nos pide primero el tema es, esto, para modificar o introducir nuevos datos en la tabla. Podemos teclar directamente los nuevos valores en ella. O bien, podemos utilizar el formulario de datos. Solo vamos a ingresar dos más. Me ubicamos dentro de la tabla y le decimos formulario. ¿Qué voy a hacer? Ah, primero lo que voy a hacer es irme al último, ¿verdad? Ahí. Y ahí voy a teclear. Número 11. Nombre. Nombres. Pongamos un nombre. Por ejemplo. Voy a entrar de nuevo. Dije que nos fuimos al último registro y es el nuevo, ¿verdad? Dijimos que iba a ser el 11. Y que los nombres iba a ser. Primer apellido. Ahí le vamos a poner los cismiles. Esa no está, ¿verdad? Los cismiles. Número de casa. 1,254. Oigo postal. Oigo postal. Acá lo tenemos. 6015. Ok. El teléfono. 7422. 1, 2, 3. Fecha de nacimiento. El. 15. del 0,2. 1980. Ok. Le doy nuevo. Ya agrego el 11. Ya agrego un 11 antes. Aquí tuve un error. Me va a tocar eliminar una fila. Sería el 12. Nombres. Sería. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick, pero aquí estoy. Bienvenido, ahí se va a presentar con el grupo, ¿verdad? Es que había tenido unos días complicados de trabajo y había estado saliendo siete y media y en todo lo que llegaba a la casa. Excelente, Diego, que ya está acá, logró el certificado, ¿verdad? Sí, sí, el domingo me puse el día con eso, que también tenía un parcial final de la U, pero me puse el día. Qué bueno que lo pudo lograr, ¿verdad? Y ahorita, pues, estamos trabajando esa tablita que les compartí al grupo, les compartí la estructura. Y ahorita, pues, estamos modificando o editando los registros utilizando los formularios que ya habíamos hecho antes. No sé si estuvo en esa clase. Sí, y también vi, bueno, vi el video. Ah, qué bien. Hay una plataforma. Qué bien, qué bien. Y terminamos con este registro nada más y continuamos con algo más por ahí. Muchas gracias, Lick, comentarle que Armando, somos compañeros, ¿verdad? Sí, sí. No ha llegado, creo yo, todavía a su casa, entonces, en las mismas estamos. Creo que me escribió. Él fue el que me escribió, creo yo, fíjese. Sí, él me dijo que venía de camino, pero ya viene, ya posiblemente se conecte por ahí en un momento. Sí, Lick, gracias. Bueno, bueno. Bueno. Ok, entonces, ahí estamos. Vamos a desplazar al número 1111, que es este. Ok, esa, si pueden observar, es una fila vacía, que está allí el primer 11, y se repite. Por lo tanto, lo vamos a eliminar. Le vamos a dar clic en el botón eliminar. Ok, dice, se eliminará permanentemente el registro presentado. Aceptar. Miren lo que pasó en la tabla. Bien, estamos ahorita con la manipulación de datos en tabla. Entonces, venimos y le doy cerrar. Ahí tenemos ya 12 registros. Por acá, miren que hay un dato, ¿verdad? Me borré sin querer, entonces. Vamos a corregir ese dato. Sería, vamos a poner, ni me acuerdo qué nombre tenía. Bien. Vamos a ver si los compartí ahí el grupo. Ok, ahí estamos. Bien, entonces ya vimos cómo agregar registro, ¿verdad? Ok, y eso fue información en la parte inferior, ¿verdad? Y luego nos dice por ahí también modificar la estructura de la tabla, ¿verdad? Y por ahí nos da esta parte, ¿verdad? Para empezar hay que nombrarla, para modificar la estructura. Si lo queremos hacer, cuando ya está creada la tabla. Pero si no, la podemos hacer así nomás. Ya saben que yo puedo mover, separar, o insertar, o eliminar filas, columnas, ¿verdad? Entonces, no sé quién me dice dónde me tengo que ir para convertirla en tabla. El proceso completo. O menciono el nombre para que me dicte el procedimiento. Se posiciona en cualquier lugar. Ajá. Se va a formato. Vaya, en cualquier lugar, vea. Formato, formato. Espéreme, ya me equivoqué. Vaya. Insertar, posiciones dentro de los datos. Ah, dentro de los datos, ok. Ya ven que no es en cualquier lugar, vea. Insertar. Ajá. Tabla. Tabla, muy bien. Y aceptar porque ya nos marca el rango de la tabla. Ah, pero hay que quitarle los... La tabla tiene encabezado. Ah, bueno, ya lo tiene marcado. Podría ser. Bueno, ahí le digo que tiene encabezado y los toma en cuenta, vea. Ahí está. Gracias, Diego. Ahí estamos. Por favor. Ahí tenemos ya la tablita que ustedes ya lo habían hecho antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Vaya. Entonces, como nadie me contestó, pues yo asumo que sí se recuerdan, vea. Sí, dije. Bueno. Entonces, ahora que ya tenemos esto, venimos y decimos, bueno, este, ¿habrán duplicados? Bueno, no hay duplicados, ¿verdad? Porque pudiéramos utilizar duplicados, pero no hay. ¿Cómo puedo convertir en rango nuevamente esta tabla? Porque ahorita ya, allá dice tabla 1, miren. ¿Ok? Y si yo dijera, no, pues yo quiero tenerla nuevamente como un rango. Bueno, nosotros basta con seleccionar, vea, con chip y clic en la última celda. Y darle convertir en rango. Entonces, le quitamos el nombre de tabla. Ya queda en un rango común, vea. Ese es un detalle, ¿verdad? Ya lo vi en medio, lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces, ese es uno. El otro sería, si yo quisiera convertir las bandas, ahí tengo las bandas en filas. Si yo las quiero convertir en columnas, ¿qué tendría que hacer? Las bandas son las de color celeste, ¿verdad? Si yo las quiero convertir en columnas y no en filas, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Soy sincera, no recuerdo, Oscar. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera ayudar? ¿Cómo quiero convertir estas bandas de color en columnas y no en filas? Aquí las tengo en filas, pero las quiero en columnas. ¿Qué tengo que hacer? Hay que tocar la tabla, diseño de tabla. Diseño de tabla, ¿ah? ¿Y luego? Ahí donde, columnas con bandas en lugar de filas con bandas, creo que así es. Ok, entonces quitamos filas. Sí, y le ponemos columna. Ok, muy bien. Excelente. Ahí tenemos, miren. Ya la modificamos. Ok, el formato, ¿verdad? Muy bien. Y si quisiéramos esta tabla como una tabla dinámica, ¿verdad? También se puede hacer. Solo me ubico dentro de ella. Y esto sí, ¿verdad? Pues no lo había explicado antes. Lo voy a explicar ahorita. Lo ubicamos dentro de ella y le damos un clic donde dice resumir con tabla dinámica. Para, por ahí alguien que estaba preguntando, ¿verdad? Le damos un clic y nos dice que la tabla dinámica marca esta área de datos. Ok, y le decimos que la queremos no en esta misma hoja, para no confundirnos. La voy a querer en una nueva hoja de cálculo. ¿Están viendo dónde estoy señalando? Sí, sí. O nueva hoja de cálculo. Ok. Y entonces le digo que sí, ¿verdad? Y que el rango que estoy utilizando es el rango que se nombró como tabla 1, que corresponde a todo eso que ustedes ven seleccionado. Le doy a aceptar, para que me creen una nueva hoja de cálculo, la estructura de la tabla dinámica. Miren, ya dice hoja 2, ya no dice hoja 1. Estoy en hoja 2. Y acá, este es un punto extra, ¿verdad? ¿Por qué no venía? Bueno, esta es la Navidad de ustedes. Entonces venimos. Y por ejemplo, me piden que lo liste por nombres. Vengo y arrastro nombres a filas. Y allá me aparecen las filas. Luego me dicen, ah, pero ¿quieres que te muestre qué más podría hacer? ¿La dirección? La dirección. Que sería calle. Que lo vamos a poner en columnas. ¿Verdad? Calle. La vamos a poner en columnas. Miren. Ok. Pero no corresponde a cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde iría? En filas. Podría ir allí, miren. Podría ir en columnas. ¿Ya? Y también necesitamos el número de casa. También podríamos agregarlo aquí. Pero, en este caso, hay un desorden, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a separar algo por acá. Muevo los campos. Por ejemplo, aquí hay varios. Puedo utilizar acá bajar. O lo puedo utilizar por medio de los botoncitos. Nombre. Que sea el primero. ¿Ya? O sea, que calle es... Primero tiene que ser el nombre. Luego, después del nombre, la calle y el código postal. ¿Verdad? Necesitamos ver esos datos. Permítame. Voy a ocultar esto para mientras. Y ahí tendría que verse un poquito más. Vaya, por acá tengo casa. Y tendría que ser primero el nombre. Entonces, ubicamos el nombre primero. Después del nombre, la casa. Y después... No, la calle sería. Entonces, bajamos casa abajo. Abajo de calle. Y así quedaría. Primero el nombre. Luego el... La calle y luego el número de casa. ¿Ok? Sí. Esa sería una, ¿verdad? Sí. Luego, necesitamos que nos muestre los números de teléfono. De cada uno. Veamos. Si lo ponemos en columnas. Se va de un solo, en un solo casi. Entonces, no tiene que ir ahí. Tendría que ir aquí abajo de casa. Vaya, miren. Ahí lo estamos mostrando en cascada. ¿Ok? Muy bien. Y ahí tenemos algunos detalles. ¿Verdad? Que eso no queda. Ahí... Tengo nada más, de alguna forma, la tabla dinámica representada como en cascada. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que no pueda modificarlo a otro, a otro, por ejemplo, teléfono. ¿Verdad? No queda ahí, tendría que ir acá. Entonces, tenemos que ver bien la configuración, dónde queda mejor, ¿verdad? Para el caso, podría ser también... ¿Hola? ¿Alguien iba a decir algo? No, 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 no. Se lo está observando. Podríamos poner también lo que es nombres en columnas. ¿Ya? Y podría ir en columnas también, algún detalle de esto. Por ejemplo, podría ser... Vamos a ver... Si ponemos allí... El teléfono también va en cascada. Ajá. ¿Verdad? ¿Podría ir allí? Sí. Vaya, allí no da. Si nosotros lo metemos en valores, no. Porque generalmente en valores van campos de cálculo. Ajá. Es que con datos estadísticos es un poco diferente trabajarlo, ¿verdad? Pues, con valores de moneda, ¿verdad? Porque aquí estamos trabajando con datos estadísticos, ¿verdad? Podría incluso poner como filtro teléfono. ¿Verdad? Miren allá. Ahí tengo los teléfonos de cada uno de ellos. Pues, yo puedo ir dando como filtro, como para ver... Lo que decía por ahí. Y los que contestaron, ¿verdad? Podríamos chequear y podríamos hacer un filtro acá, ¿verdad? Entonces, y por ahí tendría, podríamos hacerlo. Esto es haciéndolo de una estructura de tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, acá nosotros podemos hacer... Con las notas hubiera quedado bien la tabla dinámica, porque es un ejercicio diferente, ¿verdad? Pero acá, con el caso de este, incluso podríamos meter en filtro un campo apellido. Por ejemplo, primer apellido podría ir acá. En filas. En filtro. En filtros. Primero el apellido. Si quiero filtrar por apellido, ¿verdad? Aquí me lo mostraría. ¿Verdad? Nada más de una persona. ¿Verdad? Pero en este caso, es por el tipo de tabla, por el tipo de datos que tenemos, ¿verdad? Entonces, este, para mí, que tendría que ir aquí siempre. ¿Verdad? Entonces, se nos hace un poco allí. Para mostrarlo en columna, tendríamos que probar varias formas. Y por eso es dinámica, porque en este caso, nosotros podemos mover los campos según lo que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, nombres. Sí. Calles. Y si pongo casa ahí, también quedaría en cascada. Y se reduce la tabla. Entonces, para mí, ¿qué mejor quedaría como estaba? Primero los nombres acá. Luego la calle. Y luego esto. Porque generalmente en valores no podemos meter mayor cosa. Porque en valores, van, como lo dice, valores numéricos. ¿Verdad? O monetarios. Entonces, por ahí podríamos tener algo. ¿Verdad? Sí, sí. Y también podríamos tener algo más. Aparte de esto, podríamos trabajar. Voy a activar, voy a activar la cinta de opciones. Podríamos trabajar. Acá tengo algunas opciones que puedo hacer. Podría ser que tenga campos de segmentación. Podría ser nombre, podría ser teléfono. Podría ser teléfono, fecha de nacimiento. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Y como tengo fecha de nacimiento, podría ser algo más. Podría meter esto. Vean. Podría tener esto. Ya en la tabla. Ajá. Podría tener este detalle. Para ir viendo las búsquedas, ¿verdad? Sí. Por acá, vamos a ver si nos alcanza el espacio. Si no, creo que va a haber que moverla. ¿Cómo se llama esto, dijimos? Segmentación de datos. Gracias. Que no se les olvide. Vale. ¿Y para qué sirve la segmentación de datos? Ajá. Y miren, hasta podemos cambiarle el formato de acuerdo a lo que nosotros queramos. ¿Ya? Vaya. Entonces, ahí tenemos. Por ejemplo, dijimos, si queremos filtrar, ¿verdad? La información lo podemos hacer de esta manera. Y también podemos agregar. La información que tenemos, decimos. Vaya. Pónganme quieto a Firulay por ahí. Vaya. Entonces, después de haber activado las opciones estas de segmentación de datos, dije que también, ¿verdad? Podríamos trabajar. Hay una opción para que podamos tener una escala de tiempo. Miren. Vaya. Miren, aquí me da por los datos que tenemos, porque tenemos fechas, hasta me da la opción para poder trabajar una escala de tiempo. Vaya. Miren. Ahí tenemos una escala de tiempo. Que podría ser solo esta parte pequeñita. Está bien. Vaya. Entonces, ya la tablita ya se tornó un poquito más, con más contenido, ¿verdad? Entonces, vaya. Por ejemplo, quiero ver en la tabla solamente los que estuvieron en septiembre. Le doy un clic acá. Y en la tabla me va a mostrar solo los que estuvieron en septiembre. No hay. No hay, ¿verdad? Ok. Entonces, en noviembre. Ah, pero estoy viendo de un año, ¿verdad? Entonces, podemos filtrar. Vamos a ver acá. Años. Vamos a ver del 84, por ejemplo. Miren los del 84. Vean. Si quiero filtrar por años, ¿verdad? O los del 80, de 1980. Hay dos. Esto lo hago un filtro con línea de tiempo. Eso no lo habían visto ustedes, ¿se recuerdan? Esto solamente. No, eso es lo mismo. Solo vimos esto. Pero es porque no teníamos el tipo de información de fecha. Entonces, la tabla, aquí está. ¿Y con cuál tabla estoy haciendo todo esto? Con la tablita que acabamos de digitar. O sea, que no fue en vano, ¿verdad? La digitación. Entonces, acá utilizamos esto. Y así podemos utilizar cada uno de los que tenemos acá para ir buscando por apellido, ¿verdad? O si no lo quieren hacer de aquí, borramos. Y lo pueden hacer por medio del filtro. Voy a quitar este teléfono. Y voy a dejar fecha de nacimiento por acá. Pero allá podemos filtrar también desde arriba. Yo le digo que muestre todo. Pero antes tengo que eliminar este filtro en la línea de tiempo. ¿Ok? Y me muestra todo. Ahora, si los filtros los quiero hacer desde acá, entonces yo puedo decirle que me muestre a cualquiera de estos. Por ejemplo, que muestre a este. ¿Verdad? Y que me muestre el contenido de él. Pues él dice seleccionar varios elementos. Entonces le digo acá que me muestre los de la R. ¿Ok? Entonces lo voy a aceptar. Y ahí me está mostrando solamente. Estoy filtrando desde allá. Ahora, ¿de dónde voy a eliminar el filtro? Pues como es desde la R, miren lo que se activó. Se activó la segmentación de apellido. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí le estoy diciendo que estoy filtrando. Entonces, para eliminar el filtro que acabo de aplicar, lo puedo hacer desde acá. Miren. Si quiero, por ejemplo, clasificar por segundo apellido. Le digo que quiero. Miren. Individual. De forma individual. O si quiero los dos, con shift, puedo seleccionar dos apellidos o más. En la segmentación. Y se muestran los dos. Los de la L. Eso es desde el apellido. Y, por último, vean. Para ir finalizando. También lo podemos hacer desde acá. De esta parte de acá. Si nosotros queremos que nos muestre, por ejemplo, una fecha específica. Desde mil... 1980 hasta el 81, por ejemplo. Desde el 80 al 81. Nada más. Pues, ahí estaría. ¿Verdad? Ok. Y si queremos eliminar el filtro, pues desde ahí nos muestra, nos despliega todo de nuevo. Y la línea de tiempo, que es la novedad. Donde usted puede filtrar por años, por trimestre, por meses y por días. ¿Verdad? Eso ya con la línea de tiempo, un poquito más. O sea, pues más amplio. Si nosotros reducimos acá el tamaño de la línea de tiempo, ya podemos utilizar la barrita de desplazamiento para ver los meses. Esta es una barra de progreso prácticamente en línea de tiempo. Entonces, por el tipo de tabla no pudimos agregar más. Si hubiéramos tenido valores monetarios, hubiéramos podido en la tabla dinámica hacerla diferente, un poquito más ancha. Pero tenemos este detalle nuevo que aprendieron, que es la línea de tiempo, ¿verdad? Cuando hay fechas, cuando se trabajan fechas, fácilmente ustedes pueden, por ejemplo, en un cuadro de ventas que manejan fechas por trimestres, por semestres o por años. Pueden utilizar una línea de tiempo, ¿verdad? Para poder filtrar por medio de la línea de tiempo. ¿Verdad? Entonces, si por ahí le más o menos quedó alguna idea clara de lo que más o menos, cómo puede hacer algún... Sí, sí, Oscar. Definitivamente, muchas gracias. Lo que pasa es que, como dice usted, ¿verdad? La tabla no... O sea, la base de datos, pues, bien difícil como... Como no la tenemos... Realmente, como ya la trabajo, pues, la tabla dinámica puede variar. Pero, sin embargo, lo que aprendí, y se lo agradezco, es que... Esa confianza que uno pueda tener en que puede generar cualquier tipo de presentación en base a los... O sea, ¿qué es lo que yo quiero destacar? ¿O qué es lo que me están solicitando a mí? Y yo pienso de que, aunque no es exactamente lo que yo podría presentar, pero me da una idea de cómo hacerlo ya en una presentación diferente. Vaya, pero en todo caso, si usted considera que necesito un apoyo adicional, con gusto puede escribirme y mandar, compartirme, tal vez una porción de la base de datos. Sí. Y explicarme qué es lo que necesita, y con gusto me puedo orientar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Ok, bueno, no sé si hay preguntas. ¿Qué? ¿Preguntas? Si no, pues nos vamos a quedar por ahí. Dígame. En lo personal, yo creo que volveré a verlo en el tutorial para poder comprender mejor. De acuerdo. No hay problema. Hay que revisarlo y practiquenlo. Aparte de esto, vean el video que está ahí de refuerzo, ¿verdad? En la plataforma. Siempre, si tienen espacio para hacerlo, háganlo. El ganador, en este caso, van a ser ustedes, porque se van a llevar ese conocimiento adicional. Así es de que, bueno, de mi parte, entonces, agradecerles por la atención prestada, el esfuerzo que hacen por conectarse día a día, ¿verdad? No, hombre, muchas gracias a usted por su... Y ya mañana es la última sesión, ¿verdad? Que nos vemos. Y, pues, ahí seguimos en contacto, ¿verdad? Solo que mañana es su última clase, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, pues, entonces... Gracias, Lee. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lee. Bueno, feliz noche para todos. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.